Hola soy Floribeth y te mostraré hacer un canasto para hacer faroles. Necesitaremos dos tipos de palitos de los que les voy a dejar aquí abajo el link para que puedan ver cómo se hace. Estos son los que se hacen las fachaditas y estos son los que utilizo para hacer los muñecos de papel. También necesitaremos un círculo del tamaño que tú elijas hacer el canasto, yo elegí este tamaño, del mismo tamaño hice un círculo en papel. Necesitaremos también pistola de silicón, pinturas acrílicas. Vamos a empezar, bueno primero voy a majar la punta de los tubitos que son redondos y vamos a ir pegando alrededor del cartón. En total pondremos 16 tubitos. Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te vayas cuando suba un nuevo vídeo. ¡Adiós! 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 de esta forma queda ahora vamos a tomar el círculo de papel y lo vamos a pegar con ayuda a nuestra pistola de silicón, como les estoy mostrando en el vídeo, ahora tomaremos de los otros tubitos y empezaremos a majar para empezar a tejer el calastro estamos trabajando uno por dentro, uno por fuera, así vamos a trabajar todo, todas las vueltas hasta el alto deseado cuando se nos acaben los tubitos vamos a pegarlo con la ayuda de la pistola de silicón para continuar utilicé prensas para irme ayudando poco a poco en la primera vuelta ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerda que me puedes encontrar en nuestras páginas sociales Instagram y Facebook como Creaciones Ángel aquí abajo en la cajita de descripciones les dejaré el link para que puedan descargar la imagen de este Jigüirro el cual voy a pegar en cartón para recortar y pintar y luego ponerlo al farol tomé tres tubitos y los uní con la pistola de silicón con la ayuda de una prensa para sujetarlo y empecé a tejer una prensa Gracias por ver el video. Esta trenza es la que vamos a utilizar como rama para poner el tigüí. Tomé un tubito de papel higiénico y lo partí a la mitad, el cual le hice estos cortes para poner la candela en el pared. Me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el video. Música De esta forma queda. Espero les guste. Música Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.